¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente. Espero que se encuentren bien y que estén pasando un excelente día. En este video, amigos, vamos a estar hablando de la situación en los Estados Unidos. Hablaremos del tema de lo que se está viviendo ahora con TikTok, que puede ser baneado, completamente cancelado en los Estados Unidos. Hay una legislación que está sobre la mesa. Hablaremos de esa legislación con detalles. No olvides suscribirse y darle like al video si encuentra valor. Amigos míos, la situación con TikTok en los Estados Unidos, desde el año 2020, las cosas han estado bastante calientes con TikTok, pero no recibieron el suficiente apoyo que necesitaban para poder ellos banear en el 2020 esta aplicación de TikTok, que ha tenido un gran éxito y de verdad está ayudando a muchísimas personas, no solamente a informarse, sino también a generar dinero y más ventas para sus negocios, para sus productos y sus servicios. ¿Qué está pasando con TikTok? ¿Cuál es la situación? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos dice que TikTok es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos por la cantidad de data que está recaudando de los usuarios y que también está prácticamente espiando a los Estados Unidos y a los usuarios para ellos salirse con la suya. Eso es lo que está diciendo el gobierno federal. Ya escuchamos las declaraciones del director del FBI diciendo que inmediatamente hay que hacer algo para restringir esta aplicación. Pero ahí no termina todo. Bueno, la semana pasada pasaron las primeras votaciones en el comité bajo la Cámara de Representantes. Llevaron las votaciones y pasó 50 a 0, señores. En el día de ayer pasaron las votaciones oficiales en el piso de la Cámara Baja y las votaciones fueron 352 a 65. Ahora esta legislación se mueve hacia el Senado, donde se dice que prácticamente puede haber un poco de estanque, pero que lo terminarán pasando. El CEO de TikTok ha sido interrogado en los últimos meses por muchos de los congresistas en el piso del Senado y también en la Cámara Baja. Ha sido interrogado bastante agresivo porque dice Estados Unidos que ellos tienen información recaudada de los usuarios de los Estados Unidos y que por qué razón no quieren ellos venderle esta aplicación a una persona o a alguien, como por ejemplo a otra compañía que pueda adquirir esta aplicación, que eso es lo que está pidiendo en esta legislación los Estados Unidos, que se venda esta aplicación. Ellos han estado tratando eso desde el año 2020, pero ahora las cosas están bastante agresivas, se han movido aceleradamente hacia el frente con esta legislación que ya pasó la Cámara Baja. Ahora se encuentra en el Senado y se espera que en los próximos días esta legislación lleven las votaciones en el Senado, donde necesitan 60 votos para poder pasar. Recuerden que el Senado está dividido, pero los demócratas tienen la delantera porque están en control. ¿Por qué razón están en control? Porque son la mayoría y la vicepresidenta de los Estados Unidos se considera la presidenta del Senado y ella puede dar su voto también. Por eso también tienen la delantera cuando se trata de votaciones en el Senado. En la Cámara Baja los que están en control son los republicanos, porque son la mayoría y prácticamente no se le hace difícil pasar una legislación en la Cámara Baja. Entonces en estos momentos tenemos un balance entre el Senado, que es la Cámara Alta y también la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Pero esta situación con Ticto se está saliendo fuera de control. Ahora, en esta legislación, si la pasan en el Senado, va el presidente Biden y la firma. Él dijo la semana pasada que si el Senado y la Cámara Baja pasan esta legislación, pasan las votaciones, que él no tendría ningún problema de firmar esta legislación. ¿En qué consiste esta legislación? Bueno, le van a dar seis meses a TikTok para que sea transferida a un nuevo dueño en los Estados Unidos. Ahora, esto también ha traído muchísimas polémicas, ya que hay muchas personas que dicen que lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos es controlar a las personas. Otras personas están diciendo que esto es porque hay mucha libertad en TikTok. Se está hablando de muchas cosas que hay oscura en el gobierno, de la corrupción, de lo que se está viviendo en las Naciones Unidas, el Banco Mundial, lo que se ve también en la situación que tenemos cada vez que se reúnen los líderes alrededor del mundo para tomar las decisiones en diferentes países como el G7, el G20. Señores, y también la última reunión que dio mucho de acá hablar, que fue en enero, la reunión que se llevó a cabo en el Foro Económico Mundial, en el que se hablaron cosas muy profundas de lo que quieren hacer con la humanidad y con las personas en los próximos años. Y esto le ha abierto los ojos a muchísimas personas. Ustedes saben, amigos, que la situación con TikTok no es la primera vez que ellos tratan de traer una presión a esta empresa. Ahora, por el otro lado, si esta legislación pasa y en los seis meses TikTok no transfiere la aplicación a un nuevo dueño en los Estados Unidos, entonces automáticamente sería bloqueado TikTok en todos los estados del país. Y no solamente eso, también hay restricciones y van a haber multas muy fuertes si Apple Play y tampoco Google Play no quitan la aplicación del sistema de ellos para que se pueda bajar y ellos permiten que se pueda bajar la aplicación. Ellos podrían obtener multas en más de 200 billones de dólares, es decir, alrededor de 5 mil dólares por cada usuario, si estas plataformas como Apple Play y también Google Play no las eliminan de su plataforma. Así que esto está bastante, bastante caliente. Aquí hay muchísimas cosas en juego. Me gustaría que usted me dé su opinión de esta situación, señores, de lo que se está viviendo con TikTok. ¿Ustedes creen que TikTok está dando mucha libertad? Porque en su plataforma se está hablando de todo, desde cosas buenas, cosas regulares, cosas profundas y cosas que dicen que el gobierno no quiere que las personas sepan y que por esa razón también quieren tomar el control. Me gustaría que usted me dé su opinión. Esto es una situación bastante difícil, ya que ahora mismo hay 170 millones de personas en los Estados Unidos que usan esta aplicación y muchos de ellos están sacándole un beneficio, está teniendo más ventas en sus productos, en sus servicios. Ellos pueden adquirir muchos clientes a través de esta aplicación de TikTok y de verdad está ayudando muchísimas familias. Entonces tenemos un lado que es criticado, otro lado que también es bueno. Y por eso le pido a ustedes su opinión en esta situación de TikTok. Tienen seis meses y pasan las votaciones ahora en los próximos días en el Senado para que transfieran esta aplicación. Ahora se está diciendo que Elon Musk, le están llamando la atención a Elon Musk, también a Jeff Bezos y a esos magnates que tienen muchísimo dinero para que ellos den el paso adelante y se atrevan a comprar esta aplicación. Así que veremos qué pasa en los próximos días. Una situación bastante, bastante difícil. Esto sin contar todo lo que se está viviendo en el país, pero también Estados Unidos está siendo criticado, el gobierno federal, por ellos ponerle atención a una aplicación como si fuera la prioridad número uno del gobierno y no debe ser la prioridad número uno cuando hay otras cosas que hay que arreglar como diferentes programas federales y situaciones que hay que arreglar para mejorar este país. Así que las cosas, aunque a veces creemos que vamos hacia adelante, vamos a veces dos pasos atrás. Deme su opinión. No olvide suscribirse. Me gustaría saber qué usted cree sobre esta situación. Denle like al video si encuentra valor. Hasta la próxima. Escucha bien lo que te voy a decir. Si quieres tener un futuro próspero, tienes que estudiar y dónde en Dolphy School. Dolphy School es una escuela acreditada por el Estado de la Florida que ofrece cursos de prelicencias de seguro y de taxes en completo español. ¿Escuchaste bien? En español. ¿Quieres ser dueño de tu propio negocio de taxes y seguro? Llama a Dolphy School. Dolphy School. Formando profesionales para toda su vida. ¡Gracias!